Guillermo Zuluaga, el inolvidable Montecristo, fue homenajeado por estos días en un acto que se realizó en la Casa de la Cultura, un evento que sirvió para recordar a este talentoso humorista. Cuando le hicimos el homenaje a los 50 años de vida artística a Montecristo, con el busto, él se sintió tan contento, tan feliz que un mes me dio las gracias en el programa y a todo el pueblo antuariano, porque le hicimos el mejor homenaje que él recibió en vida, y él quería en vida, en vida, los homenajes se hacen en vida. En el acto, donde también hubo buen acompañamiento de la gente, se pudo disfrutar de una serie de caricaturas alusivas a Montecristo, donde, entre otras cosas, lo más importante es nunca olvidar a quien siempre llevó la bandera de nuestro pueblo. Lo más importante es que no se olvide, que no se olvide la imagen que Montecristo le dio al santuario, ni la gente como lo recuerda, porque él siempre en sus programas de radio durante 50 años de vida artística se hacía llamar Montecristo, Santuario y Zuluaga, y eso es lo bonito, que todo mundo cuando hablan del santuario lo relaciona con Montecristo, entonces la gente del santuario no quiere que se olvide ese nombre de Montecristo. Este reconocimiento se cumplió en el marco de los 20 años de la muerte de Guillermo Zuluaga Montecristo.